¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Uno que además me encanta hacer porque lo cierto es que lo disfruto muchísimo, me encanta descubrir qué es lo que hay dentro de los paquetes y no hacerlo completamente sola porque en las últimas semanas, ya sabéis que septiembre es cuando empiezan a retomarse todas las novedades literarias y yo he recibido varios paquetes que he decidido, digamos que, acumular para poder abrir aquí en un vídeo. Así que os voy a mostrar más o menos cómo está esta situación, pero lo cierto es que hay muchos paquetes por aquí, o sea, esto es una parte pero tengo más y además de abrir estos paquetes por aquí juntas y juntos, pues lo cierto es que también os voy a mostrar otros libros que han llegado a mis estanterías en las últimas semanas que estos sí que no me pude aguantar y así os hablo un poquito de ellos. Antes de comenzar, además me voy a permitir recordaros una cosa y es que mi nueva novela, La Ciudad de la Muerte, que además tiene esta maravillosa cubierta súper evocadora que tenéis por aquí, que sale publicado en mayo, o sea, hace poquito, pues ya ha llegado a varios países de Latinoamérica lo podéis encontrar en Argentina, en México, en Colombia. Yo estoy muy ilusionada, me resulta surrealista saber que mi libro está llegando a tantísimos países que tantísimas personas lo están leyendo, lo están disfrutando, ya sabéis que es una novela de fantasía oscura, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar muchísima más información por si queréis cotillar la sinopsis, por si queréis saber de qué va, bueno, también en mis redes sociales como en Instagram, pues os he hablado de manera más extensa de este libro, que por cierto, muy pronto os voy a traer más información sobre la segunda y última parte. Y tras esta breve introducción, ahora sí que vamos a comenzar, voy con este paquete que es bastante grande y lo vamos a abrir de una vez, lo bueno es que tiene esto aquí para tirar. Vale, estos creo que son de los libros más populares que hay a día de hoy en BookTok, en toda la comunidad de TikTok, Bookstagram, porque los he visto muy recomendados, son estos que tengo por aquí a ver si os los muestro bien. El primero en cuestión es este de aquí, vamos a quitarnos la faja que no nos gusta nada, ahora vendrá Raya a comérsela seguramente este, Una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes y lo cierto es que en un principio estos libros sí que me llamaron la atención pero no estaba muy convencida de que iban a ser para mí porque yo cuando vi la portada pues pensé que eran de fantasía y lo cierto es que creo que no tienen mucho que ver con la fantasía. El segundo se ha publicado recientemente, es este que tengo por aquí que se llama El legado Houtor. Yo espero estarlo diciendo bien, ya sabéis que me lío siempre cuando hay nombres o apellidos en otro idioma lo cierto es que me parece que son unos libros súper interesantes porque según lo que he podido investigar, lo que he podido leer al respecto es que son libros que juegan un poco con tu cabeza, que tienen muchísima intriga, que tienen muchísima acción y que básicamente te los lees de un suspiro. Yo después de ver lo mucho que los recomiendan, yo los necesito en este caso el primero, este que tengo por aquí, pues nos cuenta un poco la historia de una chica que de repente recibe un aviso de una herencia multimillonaria que por supuesto que podría cambiarle la vida a cualquiera pero la única condición para ella poder cobrar esta herencia pues es convivir con la familia como os podéis imaginar nuestra protagonista se va a ver envuelta en un mundo de riqueza, de opulencia en el que va a tener que formar parte de un juego bastante truculento en el que además tendrá que sobrevivir si quiere cobrar esta herencia lo cierto es que yo sé que estoy diciendo una sinopsis que no es demasiado concisa, que no dice muchísimo de la historia pero bueno, como no lo he leído no puedo deciros mucho más, pero sí, creo que son de esos libros que yo creo que voy a disfrutar y sobre todo que me voy a beber y a leer súper rápido. Vamos aquí con otro paquetito que también viene de parte de Penguin ya sé cuál es este libro, desde que vi que se publicaba yo dije lo necesito y se llama Grandes Maricas de la Historia de Álvaro J. San Juan. Yo lo siento mucho pero a mí esto me llama ya sabéis que todo lo que tenga que ver con salseo histórico es para mí, en este caso este tipo de historias que combinan biografías, que además combinan un poco con esas historias truculentas que no nos han contado del todo o que bueno, a lo mejor asumimos pues esto yo lo compro, lo necesito y es que pues yo cuando leí un poco la sinopsis que decía machos, heterosexuales, viriles solo han existido este tipo de hombres más allá de toda la historia tradicional que nos cuentan nos encontramos con grandes escritores, intelectuales o científicos homosexuales cuyos deseos han sido borrados este libro desvela los grandes personajes homosexuales que han cambiado pese a todos los prejuicios y dificultades de su época la historia de la humanidad o sea yo por ejemplo sí que me podía intuir Alejandro Magno u otros personajes pero Miguel de Cervantes no me sonaba para nada muchísimo menos Da Vinci así que no sé, creo que puede ser un libro bastante revelador creo que puede ser una recopilación muy interesante creo que es de esos libros perfectos para leer e ir intercalando con otras historias así que pues ya os contaré qué tal pensé que era ilustrado, también tengo que decirlo porque yo pensé que iba a tener ilustraciones pero no y os preguntaréis ¿por qué te ha llamado la atención este libro? más allá de esta sinopsis tan interesante y es que el autor tiene un podcast que yo he escuchado en Podimo y lo cierto es que esto fue como, mmmm, esto me interesa y claro esta es la razón por la que yo principalmente lo quiero leer vamos aquí con otro paquete que voy a intentar abrir bastante rápido y aquí vienen tres libros vamos a ver cuál de ellos os voy a ir mostrando y... ah, bueno, esperad ya sé qué libros son, ¿vale? estos son los libros de Rebeca Ross que lo cierto es que es una autora que yo no conocía hasta ahora que por cierto me estoy leyendo un río encantado de ella y me está gustando muchísimo no me imaginaba que tuviese una pluma tan evocadora no me imaginaba que me iba a enganchar de esta manera y lo estoy disfrutando es fantasía en este caso se le cataloga ese libro como una fantasía un tanto más adulta y estos que tengo en mis manos son un tanto más juveniles según tengo entendido y os los voy a mostrar, ¿vale? este de aquí es la canción de las hermanas si no me equivoco es autoconclusivo y por otra parte pues tenemos esta biología que os voy a mostrar el primero es La rebelión de la reina por aquí y este otro La resistencia de la reina yo sinceramente no sé muy bien de qué van simplemente es que la autora va a venir a España y yo tenía muchísimas ganas pues de leerme sus libros antes de conocerla además, bueno, pues estad atentos a las redes sociales porque puede que se vengan cositas muy interesantes respecto a esto yo os iré contando es todo lo que puedo decir de momento en este caso pues con La rebelión de la reina nos encontramos un libro en el que vamos a conocer a nuestra protagonista Brianna una chica que desea solo dos cosas y es dominar su pasión y ser elegida por un mecenas mientras que algunos nacen con un talento para una de las cinco pasiones a Brianna le resultó difícil encontrar la suya hasta que eligió el conocimiento sin embargo a pesar de toda su preparación el mayor miedo de Brianna se hace realidad cuando descubre que se ha quedado sin mecenas ya sabéis que este tipo de libros así en reinos de fantasía que tienen magia pero que además involucran talentos pues me suelen gustar muchísimo así que tengo mucha curiosidad por otra parte este de aquí nos cuenta la historia de dos hermanas que tienen un vínculo inquebrantable y que tras ocho largos años Ed Barney por fin se reencuentra con su hermana mayor y es que esta está huyendo de su comandante que la persigue porque ha sido culpada de un crimen atroz aunque en el juicio se le perdona la vida el castigo es cruel y es que tiene que someterse a cinco años de trabajos pesados en la cantera cinco años en prisión y cinco años de servidumbre en la familia que ha perjudicado no he leído mucho más de la sinopsis no sé mucho más de este libro pero ya os digo que como me estoy leyendo un río encantado de la autora y lo estoy disfrutando muchísimo prefiero ir así prefiero ir un poco a ciegas y sorprenderme con lo que vaya a encontrar dentro de esta historia bueno aquí tenemos otro paquetito que también viene casualmente con tres libros así que los voy a sacar y este también me viene de parte de Urano creo que la mayoría de los paquetes son de Urano en este caso uno de los libros que más esperaba de este año aunque no haya hecho como que esa típica lista que siempre suelo traer de mis libros más esperados de el otoño pues en este caso evidentemente era la segunda parte del Reino de los Malditos que tengo la primera parte por aquí en algún lugar lo tengo y es que ya sabéis que esa primera parte del Reino de los Malditos a mí me encantó es decir Tratos con el Demonio una protagonista que estaba ansiosa por vengar la muerte de su hermana además está ambientado en Italia con brujas me pareció un libro maravilloso me encantó muchísimo además fue mi primer encuentro con Kerry Maniscalco en este caso pues el Reino de los Malditos este segundo tomo se llama Los Siete Círculos del Infierno esta es una trilogía vale tengo que decirlo es una trilogía ya tenemos el segundo y creo que el tercero se publica a principios del año que viene me han dicho que este segundo está muchísimo mejor y yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo así que ya os iré contando por otra parte este que tengo por aquí Corazones Retorcidos de Melissa Albert si no me equivoco es un libro muy urban fantasy en el que se mezcla pues la magia la brujería mentiras secretos creo que tiene todos los ingredientes perfectos que a mí me gusta encontrar dentro de este tipo de libros además yo no he leído nada de Melissa Albert y esto tiene que solucionarse ya en la página de la editorial lo cierto es que sí que leí los primeros capítulos y debo confesar que me enganchó y por eso fue que dije este libro lo voy a leer porque la verdad es que tiene muy buena pinta y luego el último libro es este que tengo por aquí que se llama Escribe tu vida el placer de narrarte de Silvia Adela Coja lo cierto es que con esta autora he disfrutado mucho de sus otros libros porque creo que es una especie de coach literaria en la que te ayuda como a descubrir tu pasión por la escritura a través de vivencias personales que puedes escribir que puedes narrar no es que yo tenga ningún interés en contar mi vida de hecho yo siento que mi vida es completamente aburrida sobre todo como para que otra persona quiera leerla por eso escribo fantasía que me resulta mucho más interesante pero sí que creo que puede ser bastante interesante digamos que hacer este viaje tan íntimo en el que a través de 16 etapas y 60 ejercicios creativos pues se van a ayudar en el proceso de escritura así que sí creo que puede ser un libro interesante creo que puede ser un buen descubrimiento y sí que quiero leerlo bastante pronto pero sobre todo ponerme con estos 60 ejercicios y aquí otro paquete más así que os voy a mostrar bueno en este vienen dos libros los voy a sacar y son efectivamente son de dos autoras que ya he leído que me han encantado de maneras muy diferentes en este caso una de las novedades del mes de septiembre es el despertar de la bruja del aire de Elise Kovac seguro sonará porque a principios de año pues me leí un trato con el rey de los elfos que la verdad es que fue un libro que me gustó muchísimo en este caso pues la palabra brujas en esta maravillosa cubierta yo dije este libro lo necesito leer es fantasía lo cierto es que no necesito muchísimas más referencias me encantó como escribe Elise Kovac me encantó ese mundo de féricos que nos crea y en este caso pues yo necesitaba leer este libro no necesito mucho más y el segundo libro que os iba a mostrar es este que tengo por aquí que además viene con estas maravillosas postales ya veis la portada es muerte y fortuna de Margaret Owen yo leí esta autora hace unos dos o tres años si no me equivoco con la misericordia del cuervo me pareció que tenía un libro muy muy interesante me encantó ese libro era la primera parte de una biología todavía tengo pendiente la segunda y en este caso pues también nos lleva a un mundo de fantasía en el que vamos a conocer a una niña que ha contraído una deuda infernal como hija adoptada de la muerte y fortuna Banja fue entregada como sirvienta a la princesa Giselle por entonces sus madres celestiales le exigieron el precio por sus cuidados y Banja decidió recuperar su futuro usurpando la vida de Giselle no sé para mí esta premisa me parece como que muy cautivadora y lo cierto es que tiene toda la pinta de ser un libro que me puede gustar mucho es bastante más gordito de lo que yo esperaba creo que tiene unas 500 páginas más o menos sí por allí va la cosa unas 532 páginas os digo que el otro libro del autor a mí me gustó bastante creo que crea unos mundos de fantasía muy complejos muy completos y en este caso pues esta premisa de esta chica que ha decidido usurpar la vida de la princesa promete mucho pero además os voy a mostrar un tanto las postales que venían aquí porque me parecen súper bonitas o sea sobre todo esta de aquí me parece súper evocadora luego tenemos esta otra y esta de aquí bueno en realidad son muchas pero estas son como que las que más me han llamado la atención no sé creo que sin lugar a dudas va a ser de mis próximas lecturas y ahora os voy a mostrar algunos libros que ya han llegado que tenía por aquí pendientes de mostraros y voy a empezar con la colección completa de los libros de Sherlock Holmes ya sabéis pues que hay algunos que son novela y hay otros pues que son relatos colecciones de relatos en este caso me acabo de dar cuenta de que me falta el primero que lo tengo en el salón porque es el que me estoy leyendo el de Estudio en Escarlata y llevo ya casi la mitad llevo un poco más de la mitad me está gustando bastante pero os voy a mostrar estos ¿vale? o sea no recuerdo exactamente cuál es el orden pero bueno aquí os los voy a mostrar cómo salgan aquí tenemos las memorias de Sherlock Holmes por otra parte tenemos el valle del miedo luego el perro de Baskerville espero que seguramente lo estoy diciendo muy mal lo siento y por último las aventuras de Sherlock Holmes ya os digo que no sé el orden de hecho para leerme el primero lo busqué en internet busqué una guía del orden de lectura de los libros yo soy absolutamente culpable al admitir que no me había leído los libros de Arthur Conan Doyle hasta ahora pero es que en mis vacaciones ya creo que lo he dicho estuve en la casa de Sherlock Holmes y yo dije esto no puede continuar así yo no puedo continuar con mi vida sin lerme estos libros por suerte ya le estoy poniendo remedio estas son las ediciones de Alma Clásicos que además están ilustradas y bueno yo cuando me lea ese primer libro por supuesto que os traeré una reseña y os contaré un poquito más mis impresiones ahora os voy a mostrar dos joyas que me compré en una super oferta en el festival Celsius pero es que fui a leer un poco la sinopsis y decir esto me va a encantar o sea sin lugar a dudas y efectivamente me está gustando mucho el primer libro bueno el primero es este que tengo por aquí La fuerza de su mirada de Tim Powers y luego este otro que tengo por aquí Ocúltame entre las tumbas y la razón por la que yo dije estos libros me los llevo a casa es porque va de vampiros Tim Powers es un autor que yo tenía bastante pendiente de hecho tengo cosas extrañas aquí en mis estanterías y tengo que admitir que no lo he leído aún y pues es un poco extraño que este que me lo he comprado recientemente se le haya adelantado es un libro que está ambientado en el siglo XIX y que digamos que mezcla la vida de personajes reales pues con la ficción especulativa en este caso pues tenemos a Lord Byron de hecho tenemos a Mary Shelley a Percy Shelley y vamos a ver pues como sus vidas están vinculadas con estas criaturas espeluznantes dentro de la ficción dentro de la literatura como los vampiros a mí me está gustando bastante tengo que decirlo es un libro denso porque también me lo está pareciendo creo que es un libro bastante denso en el que la acción pues se va colando muy muy poco a poco pero que tiene algunas cosas súper interesantes y debo confesar que en algunas partes sí que me ha dado un poquito de miedo así que no os voy a decir muchísimo más porque ya os aseguro que cuando me lo termine pues os traeré una reseña muy completa sobre lo que me ha parecido y pues hasta aquí el vídeo de hoy yo espero que te haya gustado si te has quedado hasta esta parte te voy a pedir que por favor me dejes abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será me gustan los libros nuevos ya sabes que no tiene nada que ver simplemente es que me hace especial ilusión saber que te has quedado hasta el final del vídeo te recuerdo que si quieres que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo puedes activar la campanita suscribirte a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!